La noche de ayer, vecinos de la colonia Loma Linda, en Naucalpan, vivieron momentos de impacto, pues elementos del grupo especial de reacción e intervención, GERI, perdieron el control al intentar detener a dos hombres, padre e hijo, que estaban bebiendo en vía pública. Al notar una actitud sospechosa del grupo de amigos, los policías decidieron presuntamente hacer una revisión, sin embargo, pronto comenzaron a discutir. En medio del acalorado conflicto, los elementos de seguridad tomaron la decisión de detener a uno de ellos por lo que su padre decidió intervenir. Tras algunos momentos, los policías dispararon en contra de ellos, pues según se informó, el padre, identificado como el chato, también tenía un arma de fuego y amenazaba a utilizarla. Luego de disparar a ambos, huyeron del lugar. Tras escuchar las detonaciones, salieron de inmediato la esposa, familiares y vecinos de el chato, quienes hallaron a ambos tirados en el suelo y ensangrentados. La esposa del chato aseguró a los medios que su esposo no tenía ninguna arma y que se dedicaba a vender carnitas por lo que exige justicia para su marido e hijo. La mujer explicó que los policías dispararon en su contra porque se resistieron a subir a la patrulla por beber en vía pública. Asimismo, testigos denunciaron a los medios que ese mismo grupo de policías suele actuar de esa manera. Además, contaron que, como delincuentes, suelen andar encapuchados. Con información y fotos de la prensa y noticieros Televisa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Air by Facebook Comments. Comentarios Power Air by Facebook Comments. Comentarios Power Air by Facebook Comments.